El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario CEMAPA junto a la Alcaldía de Cochabamba se encuentra ejecutando en la línea de adopción del tanque 1º de Mayo a Polígono B. Estos trabajos beneficiarán a 11.000 habitantes del Distrito 9. Tenemos 5 frentes de trabajos desplazados a lo largo del proyecto. Cada frente de trabajo está con alrededor de 15 personas aproximadamente. Y tenemos a la fecha un 44% de avance físico. CEMAPA y el municipio de Cercado invirtieron alrededor de 1.8 millones de bolivianos para la ejecución del mismo. Los trabajos iniciaron a principios de septiembre y su entrega está planificada para este 10 de octubre. Son 1.8 kilómetros de tendido de tubería con diámetros de 200 milímetros. Estos cumplirán la función de transportar el líquido elemento para vecinos de la UTB Santos El Paraíso. Este tanque de la Mancomería Santos El Paraíso tiene una capacidad de 750 mil litros. Va a beneficiar a 11.000 habitantes. Ya tenemos las redes primarias y secundarias de distribución completamente terminadas al 100%, con 1.200 acometidas también concluidas. Simplemente estamos a la espera de la conclusión de la interconexión que estamos haciendo como CEMAPA y Alcaldía al taque 1 de mayo. Reitero, esperamos concluir hasta el 10 de octubre aproximadamente, ya que el sistema entre en funcionamiento. CEMAPA y Alcaldía al taque 1 de octubre aproximadamente, ya que el sistema entre en funcionamiento. CEMAPA y Alcaldía al taque 1 de octubre aproximadamente, ya que el sistema entre en funcionamiento.